Hola amiguitos, mi nombre es Antonella, hago parte de Renta Ciudadana, hoy tengo una cita de odontología, ¿me quieres acompañar? Hola Antonella, buenas tardes, estamos aquí en odontología y vamos a revisar los dientes superiores y los dientes exteriores, una limpieza. Antonella, ¿y qué quieres ser conocida grande? Antonella, es una bonita profesión Antonella, para eso tienes que estudiar y ser doctora Antonella a futuro, ¿y por qué quieres ser odontóloga? Para estudiar, sí, sí, muy bien Antonella, es una bonita profesión. Hola, mi nombre es Jerónimo Huerta, soy del municipio de Soracá, tengo nueve años y a mí me gusta mucho la música y gracias al programa de Renta Ciudadana pude comprar mi requinto y seguir mi sueño.